Hola a todos fanáticos de Dragon Ball soy Victor. El día de hoy haré un video informativo les quiero compartir la sincera respuesta de Lalo Garza con respecto a las críticas del opening de DBS que por cierto ya cuenta con más de un millón de vistas pero con muchos dislike por lo antes comentado. Pues Lalo Garza comparte una respuesta para todos nosotros con el fin de recapacitar y valorar lo que ya han logrado. Recuerde que debemos apoyar la serie a toda costa y no debemos criticarla ahora aquí les muestro la respuesta de Lalo. Chavos, quiero aclararles que no estoy enojado con nadie, por el contrario entiendo sus críticas y las respeto pero les pido que también ustedes respeten y entiendan que los directores artísticos no tenemos nada que ver con la dirección musical de los proyectos. Los invito a que disfruten esta gran oportunidad de poder ver Dragon Ball Super en nuestro idioma. Quizá algunos no estén de acuerdo pero Toei y Animation solo piensa en darles el mejor producto posible para que disfruten de eso que han estado esperando por años. Nos oímos el sábado, después de ver este mensaje pensé en todas esas personas que dieron dislike al opening que nos compartió Cartoon Network. Ahora te digo yo que piensas tú sobre todo esto. ¿Estás de acuerdo con lo que Lalo Garza nos quiso decir en su publicación? Deja tu opinión en la caja de comentario. Recuerda suscribirte y compartir la información con tus amigos, Víctor se despide, adiós. Gracias por ver el video.